Mira como veo, flow desde el universo yo lo veo Viajo abajo para darme un paseo, 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 paseo Me bajo el castillo y me muerto en el agua Es flow, y más flow, y más flow What up people, bienvenidos todos a un nuevo video señores Espero estén todos muy bien Antes de empezar con el video, como ya te costumbre Quiero darle las gracias a todos por su apoyo Gracias por suscribirse a mi canal, por compartir los videos, por dejar su like Gracias por dejar su valiosa opinión en el área de comentarios señores Recuerden que los leo a todos Gracias por preferir las noticias de este lado Quiero darle también las gracias y la bienvenida a todos los nuevos suscriptores Espero que el contenido que suba de acá en adelante sea de su agrado Y no olviden dejar en el área de comentarios cualquier cosa que ustedes quieran señores Vamos a entrar en materia señores Si es que el caso del alfa el jefe está un poquito serio Por ahí muchos andan diciendo que esto ya es el tope Ya esto ya es la pura envidia Pero hay que tener precaución señores El alfa el jefe debe saber en qué lares anda metido Entonces creo yo que debe tener un poquito de cuidado Porque aparte de envidia Estas dos situaciones que han pasado con el alfa Es el roll royce y ahora el bugatti Pueden ser una advertencia señores Entonces Están pillando primero los coches del alfa Dios no quiera lo pillan a él Para los que no se enteraron Pues yo creo que todos los que están viendo este video ya lo saben Hace poco le dieron cuatro tiros al roll royce del alfa el jefe Fuera, afuera del estudio de Nicky Jam señores Eso fue allá en Miami Yo les voy a dejar una tarjetita Les estará saliendo justo en este momento por acá Para que si se quieren enterar más de cómo fue la situación Vayan y lo vean cuando terminan de ver este video señores Entonces primero El caso del roll royce Y ahora el caso del bugatti señores Y el alfa el jefe hasta esta hora Pues no nos ha hecho presente No ha salido a decir absolutamente nada públicamente Entonces básicamente en el video de hoy señores ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver la imagen de cómo quedó Imágenes De cómo quedó el carro del alfa el jefe Del bugatti Vamos a ver el video de cómo quedó Y vamos a ver el video de unas de las últimas historias Que subió el alfa el jefe Cuando estaba en premios juventud señores Y también les voy a enseñar Pues varios artistas hicieron Hicieron eco de la situación que está pasando ahorita el alfa Una de ellas es Don Miguelo Y aquí ya lo pueden ir viendo más o menos Que básicamente le da un consejo sabio señores Entonces Y me imagino yo que nada más él No nada más él Sino que hay más personas que le dirán lo mismo Y también de último Les voy a poner el video de Santiago Matías A lo foque Hablando del tema Se le salieron las lágrimas al hombre Porque esto es un caso serio señores Mandar a quemar un bugatti de 2 millones de dólares Eso no es así nomás Entonces como les digo El alfa el jefe no ha salido a decir nada públicamente No se sabe si fue afuera de premios juventud No se sabe Si fue ahí No hay explicación señores Me imagino yo que hay seguridad de más Si fue que se yo cerca de su casa No se sabe señores Entonces vamos a esperar a que el alfa el jefe salga Para pues no entrar en teorías Ni nada por el estilo Entonces ahora vamos a irnos en orden Y vamos a ver el video De como quedó el coche El bugatti del alfa el jefe señores Ahí lo pueden ver Miren eso Oh Oh my god Y no solo fue el bugatti Ahí lo pudimos ver Claramente No fue solo el bugatti del alfa el jefe Por ahí había otro coche Saber De quien De quien era Quemado también No fue el bugatti del alfa el jefe Casos inexplicables señores Entonces ese fue el video de como quedó el bugatti del alfa el jefe Y estas son unas imágenes De como quedó el bugatti del alfa el jefe Ahí atrás vemos el roll royce Que recibió anteriormente cuatro tiros Les dejé la tarjetita al principio del video Entonces aquí vemos el bugatti nuevo señores Y aquí ya lo vemos quemado Miren eso Esta imagen señores Es casi igualita La imagen de rápidos y furiosos Cuando Brian O'Connor Le entrega el carro a Toretto señores Tiene razón el rosado Cabe resaltarlo señores Porque es una imagen similar Pero así quedó el bugatti del alfa el jefe señores Un carro de más de dos millones de dólares señores No puede ser eso Y este bugatti del alfa el jefe Si que ha dado de que hablar señores De que avisó Que supuestamente ya lo tenía Pero en realidad no lo tenía Si no se enteraron Que pasó con eso al respecto De igual forma Yo les voy a dejar una tarjetita por acá Les estarán saliendo justo en este momento Para que vayan y se enteren bien De como fue que realmente sucedió la situación señores Recuerden que aquí en mi canal Pues Me gusta pues Hacer las cosas en orden Sin hablar de más Sino que las cosas como son Para que Para que ni ustedes Ni yo Nos mal informemos Entonces así quedó el bugatti señores Y Estas son las últimas historias Que subió el alfa el jefe Esto fue cuando estaba en premios juventud señores Esto fue algo que nació con mucho amor Grabense esto Dime Happy Happy ¿Tú? Happy I'm happy I'm happy Bueno, ese es mi t-shirt I'm learning In English For to talk The kid Yes 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 Bueno, bueno A nivel de maquinaria ¿Qué tenemos? Allá Bobote Huevo Bobote Huevo Bobote Huevo Bobote Huevo Ahí podemos ver el bugatti todavía Vivito y coleando señores Este Este manda aquí creo que es el que sale En el programa del Gordo y la Flaca Hace reportajes así No estoy seguro si es él Pero yo creo que Que sí Que sí es él El que sale en el programa del Gordo y la Flaca Atención que aquí estoy con la reina Dentro y fuera de República Dominicana Bobo Bueno, ahí lo tienen señores Entonces Es lo que les decía yo al principio Si esto fue Allí donde tenía el carro En Premios Juventud En el parqueo En los sótanos En donde sea que lo tuviera Si realmente fue ahí En Premios Juventud Que no creo yo Que haya sido así Pero pueda que sí Para eso hay que esperar A que la Alfa salga Allí hable El carro Me imagino yo Pues que había seguridad Ahí señores Aparte de eso Pues andaban Me imagino yo Que andaban personas Ahí tomándole fotos En el caso de este mano Aquí pues Esperando quizás Para hacerle un reportaje Al Alfa El Jefe Etcétera señores Entonces Ahí lo tienen Estas fueron las últimas historias De El Alfa El Jefe Ahora bien Los artistas Que hicieron eco Con la situación De El Alfa El Jefe Pone la vida Y véalo como motivación Además ese carro Llevaba tanta dema encima Que algún momento Iba a pasar algo mejor Así que Me le pasara Un accidente O una tragedia En ese vehículo En ese vehículo Usted está matando Mañana Viene Sale uno más duro Y le cambian Hasta la caja Y se monta En uno más Nuevo 2023 Para eso Usted trabaja Siga trabajando No deje que estas cosas Lo detengan Yo no sé En realidad El hombre que hizo Para desatar Tanto odio Así en una persona Pero de mi parte Conmigo ha sido Un varón Y siempre agradecido Y no tengo Nada malo Que decir Del hombre Solo que es Un tipo luchador Un ejemplo A seguir Y que es La cara De República Dominicana Y que cuenta Conmigo En las buenas Y en las malas Hashtag El Alfa El Jefe Records Carbon Fiber Music Señores Estas fueron Las palabras De Farruko Para El Alfa El Jefe Segundo Tenemos a Don Miguel Los señores Don Miguel Le dice Lo siguiente Creo que ya Es hora De que Manuel Herrera Batista Se venga A vivir Otra vez A su bloque RD Te gusta O no te gusta Un artista No hay razón Alguna Para hacer Ese tipo De acciones Los que venimos De abajo Sabemos Lo que cuesta Lograr Cualquier cosa Material En la vida Sugerencia Mía Ven para tu bloque Que de acá Salen vuelos Para todas Partes Del mundo Busca gente Que te proteja Cuando salgas A trabajar No te mezcles Con gente Que solo Buscan Como darte El palo Cuando te agaches Y para terminar Lo más importante Busca la paz De Dios Porque se puede Estar en paz En medio De demonios Tu tranquilo Que la bendición Del altísimo Está Tan alto Que solo Los puros Llegan Bendiciones El alfa El jefe Para mí Para mí Palabras Sabias Señores Lo mejor Que puede hacer Quizás Por el momento Mientras Se calman Las aguas Es que el alfa El jefe Baje Para rd Y si en rd Cree Que no va a estar Tranquilo También Pues que busque Un sitio Donde pueda Estar tranquilo Y de igual Forma El sintiéndose Tranquilo Aún así Que busque Gente Para que lo Proteja Cuando salga Los famosos Gordo Espaldas Señores Entonces Nada Esas fueron Las palabras De un miguelo Para el alfa El jefe Y tenemos A Kiko El crazy También Quiero que sepan Que este carro Es uno de los logros Más grandes De la música Urbana Y fue comprado Con sacrificio El que hizo esto No tiene respeto Por el sacrificio Que se hace Para representar Una bandera Como lo ha hecho El alfa El jefe Esto me partió El alma Palabras De Kiko El crazy Y por último A Taligoya Acabo de oír La noticia Que le quemaron El carro A nuestro hermano El alfa El jefe Quiero que sepan Que yo repudio Esa acción El que quemó Ese carro Para mí Quemó Una bandera Dominicana Y ya Así no Papá Así no Ahí lo tienen Señores Hubieron más Artistas Que hicieron Echo Señores Entonces Pero yo Cogí Pues a estos Y nada Señores Básicamente Pues así Va el caso Del alfa El jefe Con 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 Esas indirectas Que le están Haciendo Dejémoslo En indirectas O advertencias Esperemos Que realmente Pues el alfa Sepa cuidarse Y que esto No pase a más Entonces yo Ahorita le voy a poner El video De Santiago Matías Al ofoque Hablando De lo que pasó Con el alfa El jefe Y con esto Me despido Señores Espero que el video Les salga gustado Si fue así No olviden Dejar su like Dejen su valiosa Opinión En el área De comentarios Recuerden Que los leo A todos Gracias a todos Por el apoyo No olviden Seguirme Acá en mi cuenta De instagram Señores Me encuentran Facilito Para que estén Enterados De todo Lo que acontece En el género Urbano Esto fue todo Por hoy Nos vemos En el próximo Video Gracias Por visitar Mi canal De crecimiento Transformaciones Una inversión Millonaria En un edificio Con más empleados Y más compromiso De impuestos Y todo eso Y también Eso le Consume mucho A uno Yo viví Unos meses Muy Fuertes Cuando Comencé A trabajar El El edificio Y el alfa Me apoyó Y fue una persona Que me dio mucho El tiempo Que tú Inviertes Para uno Tener las cosas De lo que a uno Le duele El tiempo Que uno Puedo Invertir En familia Y En otras cosas Lo dice Pepe Mujica El Expresidente De Uruguay Que uno Paga todo Con tiempo El tiempo Que tú Inviertes Trabajando Para obtener El dinero Para Comprar las cosas O crear las cosas Que uno Construye O Obtiene Y esa vaina Me ha dado Duro Real Porque ese Es el esfuerzo Y lo veo Como una humillación También Como una burla Y puede ser Hoy Él Y mañana Se lo hacían A otro Y lo que me Lo que siempre a mí Me llama la atención Es que Si buscamos El fin De todos Los artistas Y Y Y Todo el que trabaja Esto Siempre quiere lo mismo Si tiene Su mamá Viva Uno pone La cómoda Si tiene Su papá Vivo Uno pone Lo cómodo Y a nuestros hijos No le falte nada Y se dé Y tenga una vida Que uno No pudo tener Y Y Y luego No ponemos de acuerdo Ni respetamos Mucho Y toda esa mierda Y nada Son días especiales Que uno reflexiona mucho Uno mira hacia atrás Y se ve Y uno piensa En que uno Se ha convertido Y Y Y Y todo lo que uno Ha tenido que Que hacer Para poder Hacerse camino Ahorita no lo vi Como un triunfo Eso que le da Que me hago el carro A ver Pero lo veo así ahora Porque está Metiendo la presión Que Y eso dice Que ahí Se está trabajando Lo que por ende Es que se cuide Y que no le pase nada A él Ni a su cuerpo De trabajo A ninguno De los muchachos Respecto a todos Los fanáticos Que Han respetado esto Y no lo han visto Del lado del fanatismo Ni nada Los artistas Que han tenido Diferencia con él Que se han Manifestado A favor Como dije En el video Que está en Youtube Y lo repito Ahora Yo Me han tildado Del ambón De él Y todo Del alfa Que tengo Favoritismo Y es que Ha sido Un artista Urbano Que Ha tomado Riesgos Y Aunque tiene Sus Sombras Tiene muchas luces Y ha representado Y Ha hecho Valer La música Y Lo que es Un artista De República Dominicana En el mundo Y eso Representa mucho Para Mí De manera Personal Que sueño Que todos Los muchachos Tengan Oportunidad Y yo Que tengo Más de 16 Años Trabajando Esto Había Muchos Con Oportunidades De ser Igual Que el alfa Más grande Que el alfa Y no Hicieron Ni tomaron Las decisiones Que él Tomó Por eso Mi defensa Fiel Hacia Porque él Representa A lo mejor Él Representa El esfuerzo Y él Representa Lo de Tomar Riesgos A la hora Que hay que Tomar Riesgos Riesgos Que Si tú Fallas Te arruinas Y riesgos Que si tú Coronas Te engrandecen Y eso Y eso Es lo que Yo respeto De él Y está Pasando Con Chimbala Y están Pasando Con otros Artistas También Que están Tomando Riesgos Asumiendo Riesgos Para crecer Y para abrir Camino A otros Artistas Un abrazo A todo el mundo Y Mira donde veo gente Diciendo que yo estoy sufriendo Más que él Yo no estoy sufriendo Por un carro Ni nada De eso Sino que Mucha gente No sabe Lo que es construir Algo Hay personas Que se burlan Porque no han construido Nada En la vida Que no sea De ver un Fucking Teléfono O Ponerse Un fucking Tenis En los pies No han hecho Nada Cuando ustedes Entiendan Esa Mierda Entonces Ustedes saben Lo que Pasó el día De hoy No un fucking Carro El es F*** Mira como veo Flow desde el universo Yo lo veo Llego abajo Para darme un paseo 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 Me bajo el castillo Y me muerto en el agua Es flow Y más flow Y más flow Paseo Trabajo